Mami Y volvió Jonathan Colón Robador Desde que te fuiste y me abandonaste Desde que te fuiste y me abandonaste Que amargas y tristes son mis navidades Que amargas y tristes son mis navidades Desde que te fuiste y me abandonaste Desde que te fuiste y me abandonaste Que amargas y tristes son mis navidades Que amargas y tristes son mis navidades Seguiré bebiendo, no aguanto este amargue Seguiré bebiendo, no aguanto este amargue De este sufrimiento tú eres la culpable, de este sufrimiento tú eres la culpable Desde que te fuiste y me abandonaste, desde que te fuiste y me abandonaste Que amargas y tristes son mis navidades, que amargas y tristes son mis navidades Siempre en estas fechas rompo el almanaque, siempre en estas fechas rompo el almanaque Por no ver el día que tú me dejaste, por no ver el día que tú me dejaste Desde que te fuiste y me abandonaste, desde que te fuiste y me abandonaste Que amargas y tristes son mis navidades, que amargas y tristes son mis navidades Mi primera navidad sin ti Yo era cuartito a mi Jonathan Colón ¿Suena Andy Williams? Desde que te fuiste y me abandonaste, desde que te fuiste y me abandonaste Que amargas y tristes son mis navidades, que amargas y tristes son mis navidades Con tus lindos labios cuando me besaste, con tus lindos labios cuando me besaste Fue como un hechizo lo que tú me echaste, fue como un hechizo lo que tú me echaste Desde que te fuiste y me abandonaste, desde que te fuiste y me abandonaste Que amargas y tristes son mis navidades, que amargas y tristes son mis navidades Por más que lo intento no logro olvidarte, por más que lo intento no logro olvidarte Vives en mi piel igual que un tatuaje, vives en mi piel igual que un tatuaje Desde que te fuiste y me abandonaste, desde que te fuiste y me abandonaste Que amargas y tristes son mis navidades, que amargas y tristes son mis navidades Y es Jonathan Colón deseándoles unas lindas navidades Que amargas y tristes son mis navidades